¡Siempre hay algo que hacer! ¡Vaya! ¡Tenemos a alguien interesado! Menos retrasar, más comprar Esto Te lo dejo regalado Venga, seguro que tienes que ir a alguna parte No echas de menos los viejos tiempos, Cal El tira y afloja constante ¿Predesí la lucha? Eso parece nuestro día a día Y no tiene nada de glorioso Yo, sin duda, he tenido unos años gloriosos Creo que no te he contado el incidente de Muneimist Creo que no Estaba escoltando un cargamento de... Digamos, un producto de lujo muy delicado Por desgracia, nos detuvo una nave de aduanas En la base no actualizaron nuestros códigos de transporte a tiempo Así, nos marcaron Y bueno, la cosa se torció y nos abordaron Tenía tres oficiales de aduana armados con blasters junto a mí Así que, ¿qué hice? Sacar los lagrimones Cal, ni te lo imaginas Empecé a jurar por mil cosas Desde matrimonios fallidos hasta dolor de espalda Y casi... Pero un maldito oficial decidió abrir un contenedor lleno de... Un polvo incriminatorio Supongo que os pillaron Cal, cal, cal ¿Qué estás ante un profesional? Les dije que eran las cenizas de un millar de héroes de la guerra de Sereno Que habían sido incinerados en ritual Y por las estrellas se lo tragaron Esos inspectores se lo tragaron Por eso estoy aquí, Cal Y no pudriéndome en un campo mionilista de trabajos forzados ¿Listo para encenderte? ¿Tienes tu mente con tácticas y estratagemas de todo tipo? ¿No temes mi estrategia? Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡No tenía ninguna posibilidad! ¡Sí! ¡Eso es! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh, ese bongorino va muy en serio! ¡La cosa pinta bien para Carl! ¡Esa unidad está frita! ¡Carl se hace con la ronda! ¡Oh, ese bongorino va muy bien! ¡Oh, ese bongorino va muy bien! ¡Oh, adiós! ¡Hasta la vista! ¡Una táctica brillante! La mejor estrategia siempre va. Buen intento, listillo, pero hoy no va a ser. ¡Al combate! ¡Y el caminante hace que todo haga boom! ¡El caminante dispara sin miramiento! ¡Crestis tendrá que pedir sus decisiones después de eso. Diría que buen intento, pero ¿para qué? Buen intento, listillo, pero hoy no va a ser. ¡No! 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 ¡Aventad! ¡Una jugada experta en el Custis! ¡Ya es historia! A veces llegan y a veces se pierden. Diría que buen intento, pero ¿para qué? Buen intento, listillo, pero hoy no va a ser. ¡Al combate! ¡Oh, no tenía ninguna posibilidad! ¡Uh, adiós, hasta la vista! ¡Esa unidad está frita! ¡Karl se hace con la ronda! ¡Oh, no tenía ninguna posibilidad! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Clarce! ¡La joven competidora está en raza! ¡Ya es historia! La fortuna te sonríe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué menuda olomatanza! Maravillosa demostración. Tu juego asqueroso está amañado, maldito bronca. Me pregunto quién vendrá a disputarte el título. ¿Te gusta lo que ves? Admite que no está nada mal. Podría ser útil. A poquina los discos. Bienvenido, ponte cómodo. Un buen comienzo. Sigamos así. Gracias por tus cultivos. He podido ampliar nuestro jardín. Hola, Pili. Hasta ahora, Kubo ha sido un sitio acogedor. Y la energía de este tejado me atrajo. ¿Sientes una conexión con este jardín? Sí. Nos ayudaremos mutuamente a crecer. Parece que ya habéis empezado. ¿Lo dices por las enredaderas? Sí, brotaron de la noche a la mañana, pero aún queda mucho por descubrir. Si plantas semillas nuevas, te hablaré sobre ellas. Pero como al regar las plantas, no te excedas. Haz crecer las plantas que tenemos y despejaré más espacio en el jardín más adelante. Veo que has encontrado semillas nuevas. Planta una y te hablaré sobre ellas. Has traído una especie nueva. Cuando la plantes, te daré más detalles. Ya que estamos, plantemos alguna semilla. Seguro que Pili sabe algo sobre esta planta. Este sitio parece bueno. Una variedad impresionante. Cuanto más plantas, mayores serán tus vínculos. Ahora, a esperar. Tendría que animar un poco esto. Me gusta este sitio para plantarla. Este es tu nuevo hogar. Tengo algunas semillas. Probemos a plantarlas. Una especie nueva. Será mejor ver qué nos cuenta Pili. Aquí, BD. Ya está, semillita. Hay variantes impactantes. Espero que lo disfrutes aquí. Ahora toca esperar. Vale, esto es impresionante. Vale, esto es impresionante. Semillas nuevas. Magnífico. Cuando hayas plantado una, te contaré lo que sé sobre ella. Verás, ¿verás cuando crezca ese musgo dorado, observa las raíces que salen de debajo para ayudar a que las flores lleguen hasta las fuentes de luz. Tienes decir, tiene, no hay las por la g acumuladas. ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Semillas nuevas! Planta una. Te contaré detalles sobre ella. ¡Eh, Cal! Me alegra verte. ¡Eh, Cal! Tengo información que puede serte útil. Hola, Monk. Dicen que estáis planeando rescatar a mi nueva droide favorita. Ese es el plan. Vale, antes de que entres ahí como un cuerno de barro en una granja de humedad, deja que te haga un resumen. Esa base pirata está dentro de una nave de guerra Luke and Hulk en ruinas. ¿Has visto una alguna vez? Unas cuantas veces. Entonces ya sabes lo mortales que son esas cosas. Puede que esté en tierra, pero esa nave sigue estando llena de torretas de defensa y droides de combate reprogramados. ¿Cómo es que sabes todo eso? Yo... ¿Leo mucho? Mira, coge a Z y sal por patas antes de que vayan a por vosotros, ¿eh? Gracias por el consejo, Monk. Ve con cuidado. He oído que Bout y tú vais a enfrentaros directamente a los piratas. ¡Qué rápido viajan los rumores por aquí! Un osado asalto a la fortaleza de los piratas por el poderoso guerrero y su secuaz pistolero para salvar a su compañera droide. ¡Bien! Zeta tiene suerte de tener a una amiga como tú. Diós con fuimos apetinoa Ahí parcimos. Aquí otra parte de los piratas de transgén, ¡lulgó shootstart algunas de tus autismes. De la opción, ¡túria! Tipo! Si te las dos primas, es un parado de la autoridad. Tras las créditoores b pretensas. зsud isso con las clases que ya pero никаких Ian! Tu apetez dinero por después el registro de grata aRhettanbarse. Ahora, siempre se perca a laanti al pedestrians. A ver con otros componentes. 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 A ver con otros componentes.